Estoy trabajando en algo y también trabajo en lo que es mi marca de maquillaje que lanzamos hace un poquito más de un año, que nació pues de lo que son el trabajo de las redes sociales, de lo que es Jackie Hernández y también trabajo ahora en eso, en la marca de maquillaje. ¿En qué momento sentiste que estabas en algo, que esto era algo importante, que te iba a dar frutos? ¿En lo que fue la marca de maquillaje o qué? No, no, en general, social media, tu plataforma, porque tú empezaste con nada, haciéndolo por hobby, por enseñar, y después se fue creando la bola, como tú dices, no la bola de nieve. ¿En qué momento sentiste que habías llegado a algún sitio, que había posibilidades de realmente hacer algo importante? Yo siento que cuando, primero que nada, cuando ver que la gente le gustaba lo que hacía, sentía que estaba haciendo algo bien y que la gente pues le gustaba. Y después, cuando las marcas grandes, las marcas que yo usaba para maquillarme, me buscaban para que yo promoviera algún producto de ellos, una campaña, dije, ok, wow, esto está yendo por muy buen camino. O cuando me invitaban a eventos muy importantes, que iban hasta artistas, cantantes y todo, yo decía, algo estoy haciendo bien. Entonces, ¿seguí haciendo? Dije, hay fórmula buena aquí, hay que seguir haciendo esto. ¿Y no tenías agente, no tenías una compañía que te manejara en ese momento? Al principio, al principio no. Después de unos añitos, si ya alguien me contactó, empecé con unos managers y después cambié a otro. Actualmente tengo mi manager y mi agencia. Pero al principio, pues no tenía conocimiento de muchas de esas cosas y pues no, ni por la cabeza me pasaba. Y ahora, obviamente, pues conforme ha pasado el tiempo y he aprendido del mismo negocio, sé que es importante tener un manager, un agente, un publicista, porque pues ayuda, ¿no?, a que podamos continuar haciendo lo que hacemos. ¿Y en qué momento tú te diste cuenta que era tu pasión o tu conocimiento que te estaba llevando a tener el éxito? ¿Qué es más importante para ti, conocer o tener la pasión? Siento que tiene que ser un balance entre los dos, porque uno puede tener una pasión para algo, pero si es algo que requiere aprender a hacer algo, bueno, también tenemos que invertir el tiempo en aprender. No nada más es decir, mi pasión, un ejemplo, mi pasión es el fútbol, pero pues nunca entreno, nunca hago ejercicio. Creo que tiene que haber un balance entre las dos cosas, la pasión y el conocer. Y en este tiempo que tú has estado dedicada a social media y a YouTube, ¿has tenido una mala experiencia? ¿Mala experiencia? Siento que he tenido muchas más buenas experiencias y malas creo que nada más ha sido tener que lidiar con la negatividad de la gente, de que uno está de cierta manera en el ojo del huracán y cualquier cosa que uno haga, que diga, todo se va a criticar. Creo que eso es algo que ya no me molesta, pero es parte del trabajo y uno tiene que aprender a sobrellevar eso día a día. Los haters que le llaman. Así es, los haters. ¿Y qué haces cuando ves un comentario malo sobre ti de un hater o hater? ¿Cómo le diríamos? Pues haters general. Sí, en inglés no hay el objetivo masculino o femenino. Así le llaman también creo que en Latinoamérica, haters. Ya es algo mundial eso. Es algo mundial. Entonces, cuando tú lees un comentario de un hater, ¿qué piensas? ¿Cómo lo manejas? Ahora, puedo decir que hasta me río yo sola o con quien esté al lado de mí y les digo, mira, ahí estoy. Y nos reímos. Y antes sí me afectaba porque decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me dicen esto? O sea, no me conocen tanto. O sea, me conocen nada más por las fotografías o los videos de maquillaje. Pero ahora, pues, he llegado a entender de que no todas las personas están viviendo un momento de felicidad. Algunas personas tal vez tienen resentimientos. Entonces, existen envidias y corajes y todo. Y no puedo tomarme esas cosas personales porque realmente la mayoría de mis seguidores pues no me conocen en persona, ni han convivido conmigo, ni viven en mi casa. Entonces, tomo lo bueno de lo que me dejan, los comentarios bonitos. Y lo malo lo tomo para convertirlo en energía positiva para que siga moviéndose mi carrito, mi motor, un impulso, ¿no? De que me dices que no lo puedo hacer, pues mira, lo voy a hacer. Entonces, básicamente así lo tomo yo. Y cuando tú ves tanta gente tratando de hacer social media hoy día y muchos están compitiendo contigo o tratan de competir, ¿cuáles son los errores que tú ves que más comete la gente cuando quiere empezar en social media y quiere crecer? Pues no tanto, no siento como que sean errores, sino tal vez no las razones adecuadas para comenzar. Por ejemplo, hay muchos adolescentes que buscan el social media por la popularidad o por ser famosos o por esto o lo otro. Y bueno, depende de qué es lo que estés buscando de las redes sociales. También creo que si buscas la fama, pues entonces te vas a enfocar en eso, ¿no? Si estás buscando tal vez enseñar algo, pues te vas a enfocar en eso. Creo que hay que usar las redes sociales para algo positivo y tal vez para un beneficio propio de algo que queremos hacer, ¿no? Tienes familia, ¿no es cierto? Así es. ¿Niños? Tengo dos niñas. ¿Dos niñas? Dos niñas. Ok. ¿Y tu familia te ayuda en lo que estás haciendo? Me ayudan y son parte también de las redes. Porque mencionaste hace poco que tienes un canal, tienes un blog, estás tratando de lanzar otro canal, pero eso es mucho trabajo. Sí, sí, es bastante trabajo. Tengo editores que me ayudan ya ahora en esta etapa de mi carrera a editar los videos de los canales de belleza. Los blogs todavía los sigo editando yo porque siempre es bueno poder uno controlar qué pones de tu familia o no al mundo, ¿no? Entonces esos todavía yo los edito al día. Y mis hijas, bueno, ellas son pequeñas todavía, 5 y 11 años. Y a las dos, pues les gusta de cierta manera lo que mami hace. Y de cierta manera también quieren seguir sus pasos, ¿no? De mami. ¿Y qué dice tu esposo ahora? Él ahora, este, yo creo que... Trabaja para ti. Quisiera, pero todavía no estamos en ese nivel. No, él tiene su propia compañía y como lo dije anteriormente, siempre me ha apoyado. Este, y como que ahora se siente muy orgulloso de haber creído en mí desde un principio y de, aunque le entró la duda algún momento de cuándo vamos a ver dinero aquí, este, de que no me rendí y que continué siguiendo mis sueños. Y me apoya en muchas de las cosas cada que tengo que viajar, pues él se queda en casa con las niñas. ¿Dudaste? ¿Dudaste de tener éxito alguna vez? ¿Pensaste en decir mejor paro? ¿Estoy perdiendo el tiempo? Eh, no dudé yo de, no dudé porque siento que yo nunca, en mi mente yo no veía el éxito o la fama, o como le quieran llamar, yo simplemente lo hacía por gusto. Entonces, siento que por eso no me llegué a dudar. Y lo hacía porque, pues lo disfrutaba, me gusta. Y creo que esa fue parte de la fórmula que me ayudó a poder llegar a donde estoy, el hecho de que lo hacía genuinamente. Es muy importante porque hay personas que están forzadas o se fuerzan a hacer algo, pero lo que yo veo en esta conversación contigo es que no has, has tenido una presión normal, pero sin embargo has perseguido tu sueño y lo has hecho de una manera tan inocente porque tú misma empezaste con el mejor principio de todo que es tratar de ayudar a los demás y tú misma hiciste tus videos, tus primeros videos en el baño sin ayuda, ahora tienes editores. Entonces yo veo esa línea de continuidad en tu esfuerzo que es una sencillez, una simpleza inteligente para lograr lo que tú quieres y creo que ese es un elemento muy importante en el éxito, ¿no te parece? Yo pienso que, he escuchado lo que usted me acaba de decir antes y lo pienso y digo, creo que sí, creo que el haber comenzado YouTube por una razón bonita, al final me dio frutos buenos y el hecho de haber seguido esa pasión sin rendirme, sin tal vez desesperarme porque no veía el dinero rápido en las manos, también ayudó. Aunque debo decir que si no hubiera tenido tal vez el apoyo de una pareja, por ejemplo mi esposo que trabajaba, hubiera sido mucho más difícil porque entonces hubiera tenido que tener un trabajo y aparte dedicarle el tiempo a YouTube y lo que a mí me sirvió mucho fue que yo le pude dedicar full time a eso cuando decidí hacerlo mi trabajo sin tener que de cierta manera tener otro part time job o algo por el estilo. ¿Hay alguna persona fuera de tu familia que tú admiras? ¿Alguien que te inspira? Fuera de mi familia, bueno yo, a mí me gusta mucho Oprah, creo que tiene una trayectoria muy, muy, o sea me inspira muchísimo, es una mujer con mucha fuerza, ha logrado muchas cosas y siempre ha estado ahí como para ayudar a los demás y me gustaría poder algún día ver mi carrera y decir que hice cosas así, o sea que hice cosas grandes y bonitas como ella. ¿Qué te falta? Siento que me faltan muchas cosas, estoy, como mencioné anteriormente, acabo de lanzar mi marca de maquillaje, Jades, y estoy aprendiendo otra parte de lo que es ser empresaria, es una parte que no conozco al 100%, se mezcla mucho con lo que son las redes sociales porque de ahí nació, los números me ayudaron mucho a poder lograr esa marca de maquillaje, pero hay muchas cosas que desconozco, que tengo que ir aprendiendo. ¿En el mundo de la empresaria o el mundo del maquillaje? No, en el mundo como empresaria, es un nuevo camino que he comenzado y en ese aspecto siento que me falta mucho. ¿Vas al colegio, estudias algo de empresario? No. O sea, ¿y cómo haces para aprender, para mejorar? Pues creo que lo empecé como muchas personas lo han hecho cuando invierten su dinerito en algo, en algún restaurante, en algún algo, y uno tiene que básicamente aprenderlo uno mismo porque pues es como que ley de la vida, ¿no? Pudiera tal vez ir a la escuela y todo eso, pero siento que como lo he estado haciendo, todo ha estado funcionando, ya estamos en diferentes países con la marca, España, Perú, El Salvador, México, vamos a entrar a Colombia, Chile. Entonces, para un año creo que estamos haciendo cosas muy padres y va a poder, por buen camino, la marca, pero sí tengo que aprender muchas otras cosas. Por ejemplo, no tengo inversionistas, el dinero es muy importante para generar más productos, ¿no? Y a veces es estresante no tener el dinero para poder ofrecerle al cliente más cosas de lo que ellos quieren ver. Te limita el dinero, ¿no? Exactamente. En todo esto, ¿desde cuándo decidiste lanzar tu línea de belleza? Que además es una industria terrible, muy competida, es una industria sanguinaria, vamos a llamarla así. A pesar de que habla de cómo lucir bella o bello, detrás de esa industria hay cosas que no son nada bellas. Sí, la industria de la belleza es bonita y difícil y también tiene sus lados oscuros. Por ejemplo, testar en animales y todo eso que nosotros no lo hacemos con nuestra marca, pero hay muchas cosas que uno no está de acuerdo con eso, ¿no? La marca, pensé en la marca porque yo sabía que no iba a poder hacer YouTube toda la vida y me entró esa pregunta a la mente. Dije, Jackie, bueno, ¿qué vas a hacer después de YouTube? O sea, ¿no tienes una carrera, no fuiste a la universidad, vas a regresar a ser una mesera? O sea, no tiene nada de malo ser mesera, pero después de haber probado el ser como que de cierta manera tu propio jefe y tener control de tu tiempo y todo, no quería regresar yo a eso. ¿Y en qué momento piensas esto? No sé, simplemente fue un día en el que me pregunté a mí misma, ¿y qué vas a hacer después de YouTube? Y es algo muy importante, ¿no? Preguntarse cuál es tu objetivo, en dónde estás. Exactamente. Pero lo haces, ¿qué? ¿Mientras estás trabajando, mientras estás manejando, o te vas a dormir o al despertar? Creo que fueron pláticas. Yo creo que estuve teniendo tal vez con mi esposo de metas que teníamos en la vida y cosas así, donde me llegué a preguntar, bueno, ¿no vas a estar haciendo videos de maquillaje a los 55 años? O sea, ¿qué vas a hacer? Con las arrugas. Exactamente. Entonces, dije, busca algo que vaya contigo y échalo andar. Y creo que la marca de maquillaje fue lo mejor que pude haber hecho, porque volvemos a lo mismo, volvemos a la raíz de todo. Me gustó mucho el maquillaje, que empecé a hacer videos por hobby. Y, bueno, sácale provecho a todos los números que tienes detrás de ti, lo que has creado por tantos años. Y, bueno, así comenzamos. Me tomó tres años juntar para sacar dos labiales nada más. Y, bueno, ahora tenemos cinco labiales, una paleta de iluminadores, y estamos trabajando en otros productos. Pero ha sido difícil y, a la misma vez, estoy muy contenta de lo que estoy haciendo en ese aspecto. ¿Cuál es el hábito principal que tú tienes, o un hábito que hace que tengas el éxito que estás logrando, si lo puedes identificar? Pues no sé si sea mal hábito o buen hábito, pero que a veces... o un hábito que te ha gustado. Gracias por ver el video.